Hasta el corazón del centro de Medellín, en el Palacio Nacional, en el sector del Hueco, llegó Fercho para presentar su línea de camisetas y gafas y para encontrarse con sus seguidores. Pese a que la cita era en la tarde, desde las 10 am, los seguidores del músico Paisa, que este fin de semana tendrán tres conciertos en la Macarena, llegaron hasta el lugar pactado. Arribaron con afiches y con imágenes impresas del músico con la idea de tener una foto al lado del artista de 30 años. Una de ellas fue Manuela Alarcón, que aprovechó que su universidad está cerca del centro para ver de cerca a su ídolo, aunque al final se quedó con las ganas porque le tocó irse antes de que Faye o Fercho, como les gusta que le digan, llegara. El músico llegó al lugar del encuentro sobre las 2 y 30 de la tarde, mientras que por los altavoces sonaban sus canciones más conocidas. Algunas fanáticas lograron traspasar las medidas de seguridad y abrazar al artista, famosos por canciones como Chimbita, Fumeteo, Normal, Panticito o Fercho 100. En el Palacio Nacional permaneció por espacio de dos horas compartiendo con sus seguidores. La noche de este jueves tendrá prueba de sonido en la Macarena, mientras que mañana viernes tendrá el primero de los tres show presupuestados.